Monsanto viene a Corvo a fabricar semillas y las semillas son la materia para generar alimentos. No se está hablando de ninguna producción de nada raro. La multinacional Monsanto está denunciada por diversas organizaciones ambientalistas en distintas partes del mundo. Las acusaciones se refieren concretamente a la toxicidad de sus agroquímicos. Sin embargo, ese no fue tema de preocupación para la provincia. Semillas es algo positivo y productivo en todo el mundo. Vamos a ser claros, la incorporación de Monsanto a Córdoba, como las otras 35 empresas que se han radicado en Córdoba, lo que hacen es crear fuentes de trabajo, que es la verdadera dignidad y la verdadera inclusión social. Cualquier intervención que se haga en cualquier proceso del cual nosotros somos consumidores, indudablemente que tiene una parte que afecta al medio ambiente. Si nosotros fuéramos a controlar cualquier proceso industrial, de cualquier tipo, y quisiéramos ser suficientemente estrictos para que no modifique nada la ecuación del medio ambiente, indudablemente que no podríamos ni comer, ni tener ropa, ni hacer ninguna producción industrial. Pero los productos agrotóxicos que elabora Monsanto han sido denunciados en el mundo por generar malformaciones, cáncer. Hay un juicio en este momento en Tribunales 2. Yo no conozco esa información que usted me da, lo que sí conozco es la inversión que está haciendo Monsanto hoy en Córdoba, con la cual hemos debatido claramente lo que van a producir. Desde la misma empresa, relativizaron las acusaciones. Además, desautorizaron las denuncias que pesan sobre la firma y avalaron sus métodos de producción. La visión de Monsanto es producir más alimentos utilizando menos recursos, utilizando menos agroquímicos, utilizando menos agua y utilizando menos fitosanitarios. De esta manera, digamos, toda la tecnología aplicada, en definitiva, lo que trata de hacer es hacer que la producción sea sustentable en el tiempo, produciendo menor impacto ambiental. ¿La manipulación genética está fehacientemente probada, que no genera inconvenientes en la gente? La manipulación genética se viene utilizando desde hace más de 20 años en todo el mundo. Argentina es uno de los países líderes en biotecnología y lo que se ha demostrado hasta ahora es la inocuidad justamente de los alimentos producidos.